Hola amigos y bienvenidos de nuevo a su casa Celtic Park. Aquí detrás mío tienen la oficina de boletos del estadio. Esta fila de aficionados que ven es porque todos quieren tener esa oportunidad de renovar su asiento para la próxima temporada y ver así a los campeones de Celtic de nuevo en acción. Por otro lado, nuestros amigos de Santos Laguna tuvieron un partido muy apretado, 0 a 0 en casa a mitad de semana contra las Chivas de Guadalajara. Esto quiere decir que este domingo tienen la gran oportunidad de entregarlo todo en Guadalajara y quedarse con el triunfo para seguir en ese camino al anhelado quinto título. Yo sí creo.